En el mes de marzo la faena de hembra fue del 58%, es decir, estamos en niveles que solo ocurrieron en algún mes de marzo del 2011 o 2010, momento en el cual Moreno estaba generando la liquidación más desastrosa que hubo en la Argentina, achicando el stock ganadero en 12 millones y medio de cabezas. Se habían recuperado de esos 12 millones de pesos, 12 millones y medio de cabezas, alrededor de 50%, alrededor de 6 millones de cabezas. Todavía no sabemos exactamente cuánto se está liquidando este año, pero si comparamos los primeros 8 meses del año, digamos, de julio 2018, marzo 2019, y lo comparamos con el mismo periodo, 17-18, encontramos 346.000 madres más faenadas que en el año anterior.